Quizás hayas escuchado este nombre en videojuegos, en manga o en televisión. Este emocionante y misterioso club trascendió la cultura del tuning, de los clubes automotrices y de Japón. Y a pesar de esta popularidad, no existe mucho contenido acerca de ellos. Y sus miembros van tan lejos como crear información falsa para confundir a aquellos que quieren llegar con sus identidades. El día de hoy, veremos cómo inicia, quiénes eran sus miembros, los increíbles coches que manejaban y cómo termina. Esto es The Midnight Club. Primero que nada, hay que saber que Japón, entre los 80s y los 90s, se encontraba en un florecimiento económico. Por lo cual, algunos ciudadanos podían darse lujos como coches deportivos. Bólidos como el Celica Supra, el S30, el RX-7, el Nissan Skyline y otros. Lo cual dio como resultado que los hijos consentidos adolescentes de estos grandes empresarios quisieran probar los límites de estos poderosos coches. Y se crearon las carreras clandestinas corridas en las autopistas de Japón. Algunos de estos coches, como el Z32, podían producir más de 300 caballos de fuerza y costaban solo una fracción a comparación de deportivos similares como un Ferrari. Por esto, el gobierno japonés empezó a ver a estos rápidos coches como un riesgo para los conductores y los peatones. Ya que varios accidentes habían sucedido en estas carreras nocturnas. Entonces, se puso un límite de potencia a todas las manufactureras japonesas, puesto a 276 caballos de fuerza. Un acuerdo fue firmado entre todas las manufactureras japonesas para no romper este límite y seguir produciendo coches deportivos razonablemente potentes. Pero, estas marcas encontraron una manera de evadir estas nuevas reglas puestas por el gobierno. Mentir. Simplemente instalaban una placa restrictiva en los motores para limitar la salida de potencia y cumplir con el límite acordado con el gobierno. Pero, al desinstalar esta placa restrictiva y reconfigurar algunas partes del motor, podías liberar más de 300 caballos de fuerza. Por ejemplo, coches como el Nissan R32 Skyline GTR, también conocido como Godzilla, al ser diseñado para carreras y con un motor de 6 cilindros, 2.6 litros, all-wheel drive y all-wheel steering, fácilmente podían superar este límite. Extrañamente, estas regulaciones parecieron despertar el espíritu rebelde de las marcas porque querían romper las reglas y hacer coches más rápidos, haciendo los coches deportivos todavía más codiciados. Y al ser que se necesitaban modificaciones para liberar todo el potencial de estos coches, floreció uno de los movimientos automotrices más conocidos, el tuning. Para las tuning shops, hacer las modificaciones a estos carros para hacer más potencia era algo relativamente fácil. Lo difícil era conseguir un campo de pruebas para probar la efectividad de estas modificaciones. Aquí entra JAMA y se pone muy raro. Básicamente, las marcas que hicieron una asociación para romper las reglas antes acordadas con el gobierno, y el gobierno empezó a apoyarlos financieramente. Porque a su parecer, si las marcas podían hacer coches muy potentes, el extranjero se interesaría por los coches y eventualmente en el país. Esto elevó la sofisticación de las tuning shops, que ahora tenían dinero del gobierno, e incluso se les ofreció un autódromo oval llamado ATAVE. Pero este no se comparaba para nada con las condiciones reales del mundo. Y las tuning shops y los conductores querían precisamente esto, una superficie que no era tan lisa ni uniforme como la de ATAVE. Por lo que empezaron a formarse equipos que se reunían en las noches en las autopistas para probar sus coches modificados. El más famoso de ellos, The Midnight Club. Primero que nada, el nombre The Midnight Club no es tan preciso que digamos. Fue una mala traducción de la BBC en un programa de Jeremy Clarkson. El verdadero nombre es Racing Team Midnight. Y sus miembros se distinguían del resto de los otros equipos, porque no eran simplemente principiantes. Eran profesionales que se juntaban para probar sus modificaciones a medianoche. Además, en Midnight había una serie de estrictas reglas a las que debías de adherirte sin ninguna excepción. Para ser considerado candidato para unirte, debías estar involucrado con una de las compañías de los miembros, ya que lo conformaban empresarios o ejecutivos de grandes empresas japonesas. Debías de demostrar que eras un contribuyente al progreso de la industria automotriz japonesa o japonesa en general. Debías tener habilidades necesarias para modificar los coches, ya fuera carrocería, motor o electrónica. Todas las piezas instaladas y modificaciones debían mantenerse como secretos dentro del club y no se deberían de revelar a nadie. Competir estaba estrictamente prohibido porque solo se permitían hacer pruebas de velocidad máxima. Y por último, no podías mencionar, bajo ninguna circunstancia, datos personales de los miembros de Midnight. Para hacer estas pruebas, debías de llevar las intermitentes encendidas, tener un espacio entre coche de mínimo un carril y modificar los faros de tu coche para que sean más brillantes. E incluso, llevar una pintura especial para ser más visible y no poner en riesgo a nadie de los que estaban a tu alrededor. Los grupos callejeros de vehículos son mal vistos en Japón debido a los bosuzuku, motociclistas ruidosos considerados o ligados a la ideología neonazi y considerados el primer paso para entrar a la yakuza, la mafia japonesa, por cometer homicidios y crímenes. Por esto, Racing Team Midnight se destaca, al tener un código de ética tan estricto y preocuparse por la seguridad de todos. Al ser que este equipo está conformado por altos perfiles del sector económico de Japón, las modificaciones llegaban a alcanzar o incluso superar las modificaciones de equipos de carreras, haciendo algunos de estos coches leyendas automotrices. Coches como el ABR Hosoki S-130Z, originalmente un Nissan Fair Lady C de 1978, modificado extensamente para producir 800 caballos de fuerza y llegar a velocidades de 320 km por hora. Algunas de estas modificaciones fueron incrementar el tamaño de la cámara de combustión, turbocargadores interrefrigerados, ponerle un tanque de reserva, sprays para los intercoolers de los turbocargadores, suspensión individual y muchas otras cosas. Como cambiar casi cada panel del coche por fibra de carbono o Kevlar, materiales que en los ochentas y los noventas solo veíamos en Fórmula 1 o Grupo B. El segundo y probablemente el más famoso de The Midnight Club, el Yoshida Special Porsche 930 TBK Turbo, también conocido como Blackbird. Al igual que el coche pasado, este muestra la habilidad técnica de los miembros de Midnight, al ser que logran alcanzar o incluso superar a equipos de coches de carreras para Le Mans. Este Porsche 930 en específico es capaz de competir con la versión de carreras para Le Mans, el 935 o Moby Dick, sosteniendo velocidades de más de 300 km por hora durante 15 minutos. El dueño de este coche, de alguna manera fue capaz de conseguir partes que fueron hechas exclusivamente para carreras para el 935, así como fabricar partes únicas para este motor con materiales avanzados como el titanio. Incluso llegó a rumorarse que llevaba turbocargadores de nada más y nada menos que el McLaren MP44, el coche más dominante de Fórmula 1, que llegaba a producir 1200 caballos de fuerza y fue manejado por Ayrton Senna. Este Porsche fue capaz de alcanzar 340 km por hora en Atave. Naturalmente, al viajar a velocidades tan altas en un escenario que no estaba bajo su control, los hace propensos a causar accidentes. El número de accidentes causado por las pruebas de Midnight no se sabe por seguro, pero se rumora de algunos sucesos con peatones. Estos accidentes, naturalmente, se los toman muy en serio y están muy presentes en su conciencia. El único accidente que se sabe públicamente y que es confirmado sucedió en 1999. Motociclistas de Bozuzuku interceptaron a algunos miembros de Midnight en la autopista y los retaron a una prueba de velocidad máxima. A pesar de que esto estaba estrictamente prohibido dentro del equipo, algunos accedieron por la aparente insignificancia del reto. Aún así, estarían viajando a más de 300 km por hora en una zona con mucho tráfico, lo cual significaba un riesgo altísimo. Esta concentración de coches en la autopista facilitó el contacto de uno de los corredores con otro de los coches, lo cual causó un efecto de cadena y terminó hospitalizando a ocho personas y terminó con la vida de dos motociclistas de Bozuzuku. Ya que la seguridad era la máxima preocupación de Team Midnight, se tomaron muy a pecho este suceso y juraron nunca más volver a correr sus coches en la autopista. Ahora, los miembros viajan por el mundo con sus coches como piezas históricas y ocasionalmente los prueban, pero no a la misma velocidad de antes. Racing Team Midnight marca un momento legendario en la historia automotriz, con miembros y productos que rebasaban los aparentes límites de la época. Fue una lección para la comunidad automotriz, para el mundo, y fue un grupo que probablemente nunca más se va a repetir.